Estas son las noticias del Barça, bienvenidos a las Barça News, ¡empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, conocidas mundialmente como las Barça News. ¿Sabes? Todavía no quiero que me las cambien, siguen pasando cosas en el Barça y por supuesto va todo aquí en este vídeo. Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, de verdad o no lo has hecho lo puedes hacer justo aquí debajo, para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos ya hablando de Junior Firpo, gran novedad hoy del Barça en el entrenamiento. Hice un entrenamiento específico, apartado del grupo, pero poco a poco ya ultimando preparativos para volver de esa lesión, esa distensión que tenía el ligamento lateral de su pierna. Así que buena noticia para Junior Firpo y para el Barça, este regreso, siguen sin volver con el resto del grupo, Messi, Suárez, Dembélé y Neto, los cuales pues siguen entrados al margen y se ha producido en el entrenamiento con futbolistas del filial, como siempre con Sergi Puig, del B, el portero, también Ansu Fati, del Barça juvenil, igual que Ramón Vila. Luego también ha entrado un jugador de la primera plantilla, como ya todos conocemos, con Piqué, con Sergi Roberto, con Arturo Vidal, también Vague y Todibos, los cinco futbolistas que quedan en Barcelona, hasta el miércoles tiene sesión de entrenamiento con estos dos jugadores. Es un poco en cuadro, hay que decir que también han repartido hoy los dorsales por parte del Barça y está todo repartido. Estos son los dorsales definitivos del equipo culé, quedan libres el 7, el 12 y el 14. Tres dorsales disponibles, lo que parece que puede quedarse con uno de esos dorsales es Carles Pérez, comenta en Mundo Deportivo que tiene una cláusula en su contrato, que si juega siete partidos con el primer equipo del Barça, pues finalmente tendría que hacerse ficha del primer equipo, por lo tanto le queda poco. Así que parece que Carles Pérez acaba la temporada siendo jugador de la primera plantilla del Barça y veremos a ver con qué dorsal, aún así si juegas diez partidos ya con el primer equipo, la Liga te obliga a que este futbolista sea jugador de la primera plantilla. Pero lo dicho, que Carles Pérez parece que uno de esos dorsales lo puede heredar y el otro puede ser también para Ansu Fati. Así que a ver cómo va avanzando todo, hay que decir que Valverde está muy satisfecho con la plantilla que tiene, pese a que no ha llevado ni mar, considera que tiene una plantilla muy pero que muy buena, muy pero que muy compensada, una plantilla corta como él quería de 21 jugadores y luego también tiene la opción de meter futbolistas de la cantera con el primer equipo como Ansu Fati y también como Carles Pérez o Iñaki Peña. Por lo tanto, 21 más la opción de subir futbolistas del filial, donde será difícil que suba futbolistas del filial, es en el medio campo. Tiene siete centrocampistas para tres posiciones. Realmente el Barça no encaja con tantos centrocampistas, es inviable, realmente hay uno que sobra, aunque rote con todo el medio campo, hay uno que se va a quedar cojo, que no va a jugar en esos partidos. Se queda Rakitis, Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arthur Melo, Arturo Vidal y Carles Aleña. Pero vamos a ver cómo lo hace Ernesto Valverde, el que se marchó fue Rafinha Alcántara, que ya es uno más en el Celta, entrenando ahí con el equipo Vigues, que ha puesto este mensaje en sus redes sociales despidiéndose del Barça, eternamente agradecido. Y culé, es el mensaje de Rafinha Alcántara en su despedida, diciéndole adiós al equipo culé, por lo menos de momento se marcha seguido al Celta de Vigo. Por su parte Rakitis está bastante mosqueado con cómo ha sido el cierre de mercado fichajes para él. La realidad es que estuvo cerquita de marcharse el último día de mercado, escucharon ofertas por parte de la Juventus, es decir, Rakitis entrenó ayer con el Barça. Rakitis el día de cierre de mercado estuvo en Barcelona en vez de incorporarse con la sección de Cruacia por si acaso se activaba su salida. De momento Rakitis se queda un poco contra su voluntad, un poquito mosqueado con cómo ha acabado todo, pero bueno, creo que tiene que hacer el ganarse Ernesto Valverde nuevo cómo pasó la temporada pasada. Fue el futbolista que más jugó el mediocampo la temporada pasada y esta temporada es el mediocampista que menos ha sido utilizado por Ernesto Valverde en el inicio de liga. Situación cambiante para Iván Rakitis, veremos cómo acaba todo, ofendido, mosqueado porque el Barça lo utilizó en la operación de Imar y también estuvo cerquita de marcharse rumbo a la Juventus el último día de mercado, pero finalmente decidió quedarse en el Barça. Y también hay que comentar que ante este overbooking de mediocampista, Valverde está planteando volver a poner a seguir Roberto del lateral derecho. Lo vimos el otro día contra los Asuna, que vimos a seguir Roberto jugar en esa posición, le dieron confianza a Semedo, consideraba Valverde que Semedo es cierto que no cumplió tan bien como se esperaba y no habría que descartar que vieramos más en esa posición a seguir Roberto en esta temporada más que de mediocampista, como ha avisado Ernesto Valverde, que sería sustituido. Mientras tanto, Frenkie de Jong, ya analizamos ayer esas palabras, diciendo que puede mejorar con este Barça, que podría mejorar aún, pero que por lo menos se alegra de seguir jugando. El que también está de acuerdo es Koeman, Ronald Koeman, el técnico de la selección holandesa, el seleccionador que dice que a Frenkie de Jong le queda bastante aún para adaptarse al Barça, pero que aún así, de momento están jugando. ¿Cómo vale le haces a que un jugador tiene la misma posición de la misma posición? ¿Esta forma también? Por el lado, no mucho. Porque las las de posiciones en las las que se han jugado en que se pueden superar. Y en tal vez en que se puede ser de otra posición. ¿Vale si se ha jugado en que lo ha jugado en que se ha jugado en que se ha jugado en se ha jugado. ¿Qué opinas de Frenkie de Barça? También hay una mejora de la mejora de Frenkie de Barça de Barça de Barça de Barça de Barça. Pero él juega y eso son cambios. Finalmente, hay una mejora de la mejora de la mejora de la mejora de Frenkie de Barça de Barça de Barça de Barça de Barça. Sinceramente te digo. Pero bueno, cosas que pasan. También hay que decir, por otro lado, que Manuel Petit, antiguo futbolista del Barça, ha hablado en Radio Monte Carlo y ha dicho que se encuentra orgulloso acerca de la actitud de Osman Dembélé por el cierre del mercado de fichajes. Que se negó a arrodillarse ante Neymar, ante el PSG y ante el Barça a la hora de salir y que realmente se hizo bien. Dice que lo que hizo Dembélé, León Rey, que espera que triunfe en el FC Barcelona porque eso que hizo están muy pocos futbolistas por la labor de atreverse a plantarle cara a un equipo y también a negarse para marcharse rumbo al PSG que llegara Neymar Junior. Dice que Neymar tiene que dejar ya de llorar, tiene que dejar ya de molestar. ¿Y qué fue lo que hizo Osman Dembélé con este gesto? Decirle a Neymar que dejara de incórdir al Barça que él estaba en el equipo culé y que no se quiere marchar. Por lo tanto, Emmanuel Petit defendiendo a Dembélé, defendiendo que finalmente se quedará y confiando en que triunfará en el equipo culé. Lo contaremos por aquí, pase lo que pase. Y por cierto, también por Instagram, arroba david barra baja eras, aquí tienes el enlace aquí abajo porque quieres pasar con más información, contenido y cositas interesantes. Por cierto, también habló hoy Javier Tebas acerca de Neymar Junior y de ese no fichaje por parte del Barça. Esa no es llegada de Neymar a la Liga, no sé, del regreso. Esto comenta Javier Tebas. Creo que se hablaba más que la realidad y los hechos lo han demostrado, tampoco yo creo que el jugador que quiere jugar en la Liga Española juega y están jugando los que quieren jugar y para mí son los mejores. Pues bueno, sin más, tampoco es un fichaje que no se produjo. Dice Tebas que al final juegan el Barça quien quiere, quien juega la Liga quien quiere y tal. Bueno, tampoco nada nuevo que no supiéramos. Lo que sí que sabemos es que al final de este mes el Barça se verá con Neymar. Pero tranquilos, que no es para hablar de su fichaje, sino por ese juicio que tiene en el próximo 27 de septiembre. Tiene una doble demanda por parte del Barça y por parte de Neymar. La verdad que es que es un poco curioso que el Barça intentara fichar a Neymar con un juicio pendiente. Pues bueno, así va a ser. Al final de mes ambas partes se tienen que ver en los juzgados por esa demanda por la primera renovación que tienen el Barça interpuesto a Neymar. Y Neymar interpuesto al Barça y que de momento no se ha quitado. Neymar ya lo hemos analizado antes en otro vídeo. Está triste, está frustrado con su situación. Confía que en 2020 se vaya a producir esa salida. Él cree que finalmente el PSG le dejará. E incluso se habla que la FIFA podría facilitarlo porque según cierta normativa de la FIFA, si un futbolista no renueva su contrato, pueden facilitar su marcha de su equipo después de tres temporadas. Por lo tanto, podría producirse esa salida de Neymar con esta normativa siempre y cuando no renueve su contrato. Por lo tanto, Neymar, que aún sigue ilusionado, aún sigue siendo optimista con su salida de cara a la próxima temporada. Aunque está un poco frustrado tras no marcharse al Barça y tras las complicaciones que tuvo esta negociación. Y Alexis Sánchez ha dicho que tiene el equipo en Inter de Milán para plantarle cara al Barça para mirarle de tú a tú. Alexis Sánchez, el chileno optimista de cara a ese partido de la Champions League. Por su parte, el FC Barcelona ha dado esa lista de convocados para la Champions League y de futbolistas inscritos con la presencia de Ronald Araujo, con la presencia de Iroquiave y con la presencia de Sarzanedas. Hay una lista B en la que sí pueden entrar futbolistas que lleven más de tres años en el Barça. Inés ha entrado en Sufati, ha entrado Carles Pérez. Se ve que en esa también están dentro, Ricky Puchébel Ruiz, pero en la lista A del Barça para esta Champions League no está ninguno de los dos. Bueno, bueno, tampoco es que sea muy sencillo que jueguen y tal y como está el mediocampo del Barça más complicado. Veremos a ver, pero en la lista A del Barça de inscritos, con futbolistas que lleven menos de tres años en el equipo, está Ronald Araujo e Iroquiave. He hablado hoy del presidente de Las Palmas. Ha hecho que el Barça espera que llegue a pagar 25 millones de euros por el fichaje de Pedri. Este futbolista que ficharon en el día de ayer en el Ciudad de Mercado de Fichajes a cambio de 5 millones de euros. Es llamativo porque, claro, costó 5 y los bonos de este futbolista pueden llegar hasta los 25. Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, ha dicho que espera que el Barça acabe pagando ese pastizal. Veremos a ver. Y por último hablamos de Juan Miranda, el cual ha hablado hoy en Cataluña Radio. Juan Miranda está con la Sub-21 y ha comentado que se fue del Barça porque habló con Valverde y le dijeron que era lo mejor para su salida. Le ha dicho a Valverde que tiene que trabajar ciertos aspectos de su juego, por los que no puede jugar actualmente en el Barça. Y dice que se va también porque llegó Junior Firpo y sabía que lo iba a contar en los planes del club. Por lo tanto, Juan Miranda hablando en Cataluña Radio, dos años llegas al que 0-4, veremos al que le depara esta nueva experiencia al lateral izquierdo culé. Y nada, esto es todo lo que ha pasado referente a este FC Barcelona. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias del equipo culé y lo puedes dejar todo abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y, por supuesto, suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Para más información te puedes pasar por mis redes sociales en arroba david barra baja eras, como siempre, muy activos en Instagram. Y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao, chao. A ser felices, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!